Bien amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que tengas la oportunidad de estarnos viendo. Hoy nos encontramos en Colinas del Tepeyac, donde el presidente municipal estará entregando la perforación de la flor del agua. Así que, pues bueno, vamos a empezar con este evento. Ojalá tengas la oportunidad de acompañarnos, de estarnos viendo. Y desde luego de ayudarnos a compartir este video desde Zagüe, Michoacán, para el mundo. Somos Carlos Flores, fotografía, video, noticias, eventos, publicidad. Desde luego entrevistas desde Zagüe, Michoacán, en este momento para el mundo. Hoy en este evento. Así que bueno, ya estamos listos para este inicio por parte del alcalde. Así que, pues vamos a dejar el audio original, ahorita que tengan la oportunidad de estar mostrándolo. Están preparando para mostrar un video también, que estarán haciéndolo desde, pues esta entrega. Hoy en este parque, en este parque del Sedeco, desde Colinas del Tepeyac, con este hermoso atardecer allá de fondo. Hoy transmitiendo en vivo y en directo tu amigo y servidor, Carlos Flores. Así que te invitamos a que nos ayudes a compartir, 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 como siempre. Desde Zagüe, Michoacán, para el mundo, Carlos Flores. Así que, venga, vamos a compartir y desde luego vamos a escuchar el mensaje del alcalde que tiene para todos nosotros. Estamos en vivo y en directo desde la parte alta de la ciudad de Zagüe, Michoacán. Así que ya tenemos aquí a cuadro al presidente municipal. Vamos a esperar en unos minutos más, nada más que de inicio. Esta transmisión es, pues desde luego, para ti en este momento que va a entregar esta perforación. Que uno de los temas más sentidos en Zagüeo, sin duda, es el tema del agua potable. Así que, estamos casi listos. Será cuestión de algunos momentos nada más. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y recibirnos aquí en su colonia, Colinas, señaladores de Tepeyac. En un momento más para hacer un evento tan importante como es hablar de la perforación de la flor de agua y que abastece esta red para todos ustedes y su beneficio. Esta tarde se encuentra con nosotros el presidente municipal de Zagüeo y el arquitecto Jesús Gómez Gómez. Acompañado del tesorero municipal, Luis León. El director de obras públicas, Luis Cuevas. Y el director de agua potable, Luis Jesús Gómez. Vamos a hacer una pequeña memoria de cómo estaba la situación aquí de agua potable con un video que hemos preparado para todos ustedes. Desde sus inicios, los fraccionamientos de colinas y miradores del Tepeyac desarrollaron una serie de complicaciones en cuanto al funcionamiento de los servicios básicos. Conforme pasaba el tiempo y la población de estas colonias aumentaba, el problema del desabasto de agua fue incrementando hasta llegar a una situación desesperante para los colonos. Mi nombre es Rosario Chávez. Vivo en Colonia del Tepeyac. Tengo 10 años viviendo aquí. El problema en estas colonias es el agua potable. Que la verdad, ¿cómo navegamos con esto del agua? Hay veces duramos hasta un mes o más del mes. ¿Y qué hacemos? Comprar tipas, 300, 400 pesos. Y ojalá y nos oyeran y ahora sí nos atendieran, por favor. Mi nombre es Margarita Sanobar Jerez. Hace 10 años que adquirimos aquí esta propiedad y hace 5 que adquirimos aquí. Bueno, aquí en Colinas del Tepeyac tenemos muchos problemas sobre el agua. Duramos mucho tiempo sin agua. Y pues lo del agua potable, ahorita pues ya que están poniendo, que hicieron la perforación de la flor del agua, sí nos está cayendo un poco más, dos veces a la semana. Pero pues esperemos y cambie la agua. La situación y ojalá, eso le queremos pedir al presidente. Hoy o por parte del Honorable Ayuntamiento, se comenzaron a planear para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan estas colonias. Y la primera que surgió fue la perforación en la Escuela Federal, que no tuvo buen resultado. Posteriormente se realizó la perforación de Cristo Rey, que lamentablemente no favoreció, y el agua que arrojó no tenía la calidad necesaria. En el tercer intento se realizaron tres estudios geohidrológicos, para conocer el espacio más óptimo, donde se pudiera realizar la perforación. Fue entonces que se adquirió el predio de la flor del agua, y se comenzó a trabajar con mucho esfuerzo, y grandes retos para interconectar esta perforación. La perforación de la flor del agua ya es un éxito, y destinará agua a colinas y miradores del Tepeyac, a la flor del agua y parte de Cristo Rey. Con este excelente resultado, sumado al esfuerzo del presidente Jesús Gómez Gómez y su equipo de trabajo, las condiciones de abastecimiento mejorarán en un 50%. Agua para todos, fue uno de mis compromisos de campaña, y seguimos trabajando para dar cabal cumplimiento, y que tú y tu familia puedan contar con este vital líquido. El compromiso es terminar con este grave problema en Zaguayo. Seguimos avanzando. Estamos en acción trabajando para ti. Zaguayo, la ciudad con visión. A continuación, con esta presentación, vamos a cederle la palabra al presidente municipal de Zaguayo para que nos detalle un poquito más todo el esfuerzo y el trabajo que llevó a realizar esta perforación de la... ¿Se alcanza? Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por recibirnos nuevamente acá en la colonia Colinas, y bueno, la gente que viene desde allá, desde la parte de atrás de miradores. Muchas gracias, pues el día de hoy venimos a entregar un compromiso que ya teníamos tiempo queriendo entregarles a ustedes. Este evento estaba programado para más o menos finales de marzo, cuando se vino todo el asunto de la contingencia, y bueno, lo tuvimos que frenar justamente para no exponer la salud de todos y cada uno de ustedes. Por eso decidimos, pues, que se trasladara hasta que esto tuviera una situación mucho más amigable para que pudiéramos el día de hoy estar aquí. Voy a tratar de ser muy breve en lo que vamos a explicar aquí. Lo que yo quiero hacerles de conocimiento a ustedes es que este trabajo que se realizó para que muchos de ustedes pudieran tener agua potable en sus casas ha sido una labor titánica, ha sido una labor, yo creo que de las más importantes que nos ha tocado hacer a nosotros como administración, por lo complejo que ha sido encontrar una perforación que pudiera dar abasto a colinas y a miradores del Tepeyac. No echamos campanas al vuelo porque esta colonia requiere muchas cosas más, pero hoy podemos cuando menos transitar. Ya no pensar en que el tema del agua está en una situación tan crítica como cuando yo llegué a la presidencia y poder empezar a ver otros asuntos para esta propia colonia. Voy a tratar de ser rápido. Esta colonia, como ustedes lo saben, desde que se construyó colinas y miradores, no se dejó una fuente de abastecimiento de agua potable. No existía. Intentaron hacerla en diferentes ocasiones. Acá en la parte alta hay una perforación que la dejaron por ahí tirada porque nunca les dio agua. Luego en la parte baja, en la propia, ahí la flor del agua, junto a la escuela, ahí está otra perforación por la que se intentó dar el servicio a esta colonia. Cuando de plano no pudieron hacerlo, quienes fraccionaron aquí, lo que hicieron fue tomar la vía fácil e interconectarlos a ustedes desde la perforación de San Onofre. Problema para todos, porque la gente de San Onofre, entonces ya se quejaba de que el flujo era menos para ellos y aquí, pues cuando llegaba el agua, pues era cada que se podía. Imagínense todo el trayecto que traía y toda la entrega de abastecimiento que traía en otras colonias, pues que alcanzaban ustedes realmente lo que llegaba al final. Entonces, por eso fue tan complejo la situación que ustedes vivían, porque los roles y los tanderos estaban proyectados entregarse siempre y cuando el flujo alcanzara. Y Zaguayo cada vez creciendo más y más y más y sin un orden adecuado. Déjenme decirles que a partir de que nosotros nos enfrentamos a esta situación, desde ahí pusimos una cláusula específicamente para el tema del desarrollo urbano. Es decir, hoy cualquier fraccionamiento que quiera iniciar su construcción, lo primero que tiene que hacer, no lo último, lo primero que tiene que hacer es un aforo entregado con agua potable garantizada para la gente. Si no, que no inicie ni los trámites, porque no los vamos a dejar fraccionados. No podemos dejar comprometida hasta la salud de ustedes mismos, porque en una vivienda sin agua, pues es hasta insaludable. Entonces, comprometer todos los intereses de las personas que de buena voluntad vienen y compran una casa, un patrimonio para sus hijos, con todas las posibilidades y las ganas de hacer algo bien y entregárselo a quienes están desarrollando fraccionamientos que no dan las condiciones para poder subsistir cuando menos. Bueno, a partir de ahí nosotros iniciamos, cuando yo entro, esta perforación que ustedes ven aquí en la parte de atrás, pues era una gran esperanza para nosotros. Yo la tomo cuando estaba como en un 60% de construcción, le hicimos unos estudios, nos dijeron los geólogos si iban a encontrar algo y le seguimos dando. Una perforación en la que se invirtieron casi 3 millones de pesos y que cuando llegamos al final de su construcción, finalmente no extrajo agua. Extrajimos un volumen muy pequeño de 4 pulgaditas y que cuando prendíamos la bomba a los 30 minutos ya nomás boqueaba la perforación. Por lo tanto, no nos sirvió y no nos funcionó esta perforación que duró más de un año en construirse esa perforación. Quienes viven allá cerca al monumento, vieron la maquinaria casi un año ahí trabajando y luego en lo que se entubó, bueno, se pasó el año completo. Esta perforación, por lo pronto nosotros cuando venimos aquí, yo me acuerdo que la pantalla estaba de aquel lado y yo con mucha honestidad les dije, esto no funcionó y esto no va a servir. Por lo tanto, vamos a buscar un nuevo punto de extracción. Y ese nuevo punto de extracción lo íbamos a buscar en cualquier zona. Por lo tanto, nosotros mandamos a hacer los estudios hidrológicos y nos dijeron los especialistas que la parte baja colindante con el río era la que tenía más probabilidades de tener agua potable. Fuimos a la flor del agua, encontramos a una persona que nos quiso vender el terreno, compramos el terreno para poder hacer la perforación y nos pusimos a hacer los estudios ahí. Estos son, bueno, ya pasaron ahí, la pasada son los estudios hidrológicos que nos decían ahí en donde estaban los mantos que sí podían ser extraídos y que sí pueden funcionar. Inicialmente nos habían dado una profundidad de 320 metros de perforación, 320 metros, o sea, es una perforación muy profunda, muy pocas de Zaguayo están a esa profundidad. Y nos decían que nos iba a aportar entre 35 y 40 litros por segundo. Eso es lo que nos dijo el estudio hidrológico. Cuando llegamos allá, empezamos a construir y de la construcción se complicó muchísimo porque había zonas inestables donde tuvimos que filtrar concreto para estabilizarlas y luego había zonas tan duras que tuvimos que traer una maquinaria distinta a la que perforamos esta parte alta. Por lo tanto, es un esfuerzo muy fuerte.